En este vídeo te traemos una selección de 35 productos increíbles que puedes encontrar en Amazon y AliExpress. Desde gadgets tecnológicos de última generación hasta artículos para el hogar que te harán la vida más fácil. Te aseguramos que querrás tenerlos todos. El Apex Maker X1 es una impresora 3D de resina de grado industrial que sobresale por su alta resolución, gran volumen de construcción y rápidas velocidades de impresión. Con una pantalla LCD monocromática de 16 pulgadas y 8K, permitiendo crear impresiones con detalles increíblemente finos y superficies lisas. Su volumen de construcción es uno de los más grandes en una impresora 3D de consumo, evitando la necesidad de dividir las impresiones en piezas más pequeñas. Además, el X1 puede imprimir a velocidades de hasta 180 milímetros por hora, proporcionando una rápida y eficiente creación de impresiones. Con una precisión increíble, este dispositivo es capaz de producir impresiones con detalles finos y precisos. La cámara HD incorporada permite monitorear las impresiones de forma remota, ideal para aquellos que deseen supervisar el proceso desde cualquier lugar. El Aoi Starship es mucho más que un banco de energía portátil, es una estación de energía completa que te ofrece libertad y versatilidad en cada momento. Con una capacidad de 40.000 miliamperios, podrás cargar tus dispositivos electrónicos varias veces y mantenerlos funcionando durante horas. Su carga rápida de alta potencia de 140 vatios te permite recargar tus dispositivos de forma rápida y eficiente. Además, su diseño compacto y portátil te permite llevarlo contigo a donde quiera que vayas. Este increíble dispositivo cuenta con salidas de KICC que te permiten cargar una amplia gama de dispositivos, desde smartphones y tablets hasta laptops y consolas de juegos. Su pantalla LCD te muestra el nivel de carga de la batería y otra información útil, mientras que sus múltiples características de seguridad protegen tus dispositivos de posibles daños. La pantalla Hibis Mini es el complemento perfecto para tu computadora portátil o PC. Con su pantalla IPS de 3.5 pulgadas, podrás disfrutar de una resolución de 960 x 640 píxeles y amplios ángulos de visión que te permitirán ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Además, su conexión USB la hace fácil de usar y transportar, ideal para llevar contigo a donde quieras. Este monitor portátil no solo te permite extender tu espacio de trabajo, sino que también puedes mostrar información adicional, como datos del sistema o álbumes de fotos electrónicos. Su diseño compacto y portátil lo convierte en una excelente opción para usuarios que buscan versatilidad y comodidad. La Hibis Mini también cuenta con funciones adicionales como brillo ajustable, rotación de pantalla de 180 grados y software de control para personalizar la configuración de la pantalla. Protege tu hogar o negocio con la avanzada cámara de seguridad inalámbrica Reoling Cargues 4 Pro. Con su diseño único de lente dual, esta cámara captura una vista panorámica de 180 grados con una impresionante resolución 4K para proporcionarte imágenes y vídeos de máxima calidad. La visión nocturna a color color X te permite ver en todo momento con claridad, incluso en condiciones de poca luz, sin necesidad de luces infrarrojas. Esta cámara cuenta con una batería recargable de larga duración que puede durar hasta 30 días con una sola carga y está certificada con resistencia a la intemperie IP65 para soportar cualquier condición climática. La detección de movimiento inteligente te permite distinguir fácilmente entre personas, vehículos y mascotas, mientras que la sirena disuasoria integrada te ayuda a ahuyentar a posibles intrusos. Descubre la potencia y versatilidad de la Tomman X7Ti, la mini PC ideal para juegos, edición de vídeo y trabajo de oficina. Equipada con un procesador Intel Core Ultra 9185H hasta 32 GB de memoria DDR5 y una tarjeta gráfica Intel Arc, esta mini PC ofrece un rendimiento excepcional para todas tus necesidades. Con una variedad de puertos, incluyendo Thunderbolt 4 o Coolink Intel 2.5 GB, podrás conectar todos tus dispositivos de manera rápida y sencilla. Aprovecha al máximo el potente procesador Intel Core Ultra 9185H, capaz de manejar incluso las tareas más exigentes con facilidad. Ya sea que estés jugando a tus juegos favoritos, editando vídeos de alta calidad o trabajando en proyectos de oficina, el Tomman X7Ti te proporcionará el rendimiento que necesitas para destacar. No te conformes con menos, invierte en un producto de calidad que se adaptará a todas tus necesidades. Con el Tomman X7Ti podrás disfrutar de un rendimiento excepcional en un tamaño compacto. Sumérgete en una experiencia emocionante y potente con el Inmotion V14 Adventure, un monociclo eléctrico todoterreno de alto rendimiento diseñado para exploradores intrépidos como tú. Equipado con un potente motor de 4000W y una suspensión de resorte progresiva, este monociclo te llevará a nuevas alturas y te permitirá conquistar terrenos difíciles con facilidad. El motor de 4000W proporciona una potencia y un par increíbles, permitiéndote subir pendientes pronunciadas y alcanzar velocidades de hasta 110 km por hora en modo sin carga. La batería te ofrece un alcance de hasta 120 km con una sola carga, lo que significa que podrás realizar largos viajes sin preocuparte por quedarte sin batería. La suspensión de resorte progresiva absorbe los golpes y los baches, proporcionándote una conducción suave y cómoda incluso en terrenos accidentados. Además, el neumático de 16 pulgadas te ofrece una atracción y un control excelentes, haciéndolo ideal para aventuras en terrenos difíciles. ¿Estás buscando el cargador de alta velocidad más elegante del mundo? Mello es la respuesta. Este pequeño cargador de 20W es compatible con más de 180 países, lo que lo convierte en el compañero de viaje perfecto. Su diseño plegable cabe en tu llavero, permitiéndote llevarlo a donde quieras. Además, incluye un cable de carga patentado para una experiencia completa. Mello no solo es potente, también es elegante y estilizado. Con su diseño llamativo, este cargador destaca donde sea que lo coloques. Olvídate de llevar múltiples cargadores. Mello es tu solución universal para cargar tus dispositivos, ya sean teléfonos inteligentes, tabletas o relojes inteligentes. Con Mello, las esperas son cosa del pasado. Su tecnología te permite cargar tus dispositivos de manera ultra rápida, asegurando que siempre estén listos para usar. Ya sea que estés en una reunión importante o en una aventura emocionante, Mello garantiza que tus dispositivos nunca se queden sin batería. Sumérgete en el mundo de la música con el Edefi EKTG200, un altavoz Bluetooth magnético portátil que combina un diseño compacto con un sonido de calidad, ideal para acompañarte a donde quiera que vayas. Con un controlador de altavoz de 40 milímetros, este altavoz ofrece un sonido claro y nítido con una excelente respuesta de graves, para que disfrutes al máximo de tu música favorita en cualquier momento y lugar. Gracias a su tecnología Bluetooth 5.3, el G200 te garantiza una conexión inalámbrica estable y de largo alcance, para que puedas disfrutar de tu música sin interrupciones. Además, su conexión magnética te permite adherirlo a cualquier superficie metálica, como una puerta de nevera o una barandilla, para una mayor comodidad. Descubre el altavoz Bluetooth portátil Lexon Day Speaker, con un elegante diseño cilíndrico que combina estética y funcionalidad. Este altavoz es perfecto para aquellos que buscan un sonido de alta calidad, tanto en interiores como en exteriores. Con dos woofers y dos twitters, el Day Speaker ofrece un sonido rico y equilibrado que te sumergirá en tu música favorita. Además, su resistencia al agua IPX4 garantiza que puedas disfrutar de la música sin preocupaciones, incluso bajo la lluvia o salpicaduras. Descubre la increíble tableta robusta Ulefone Armor Pad 3 Pro, una potente herramienta con un diseño resistente y duradero para acompañarte en tus aventuras al aire libre. Con una sorprendente capacidad de batería de 33.280 mAh y carga rápida de 66 W, esta tableta te ofrece energía durante toda la semana y la posibilidad de cargar otros dispositivos. Su potente chipset MediaTek y sistema operativo Android 13 garantizan un rendimiento fluido y sin problemas. Además, cuenta con 256 GB de almacenamiento interno, dos TV expandibles y 8 GB de RAM para un almacenamiento y rendimiento óptimos. La Ulefone también destaca por su pantalla Full HD de 10,36 pulgadas con Corning Glass 5, que ofrece imágenes impresionantes y detalladas, incluso bajo la luz del sol. Además, su diseño resistente al agua y al polvo, con marcos elevados para una mayor protección, la convierten en la compañera perfecta para cualquier aventura. Con sus cámaras de 50 megapíxeles y 32 megapíxeles, podrás capturar cada momento con una calidad excepcional. Descubre Lidi Vida, tu compañero deportivo con inteligencia artificial y gafas de realidad aumentada todo en uno. Este innovador dispositivo cuenta con una pantalla a todo color que te permite monitorear y analizar tus datos de ejercicio y salud en tiempo real. Gracias a su cámara integrada, podrás capturar cada momento de tus entrenamientos y compartirlos con tus amigos. Además, la función de navegación te guiará en tus rutas de manera segura y eficiente, mientras que el trabajo en equipo te permitirá conectar con otros usuarios para motivarte mutuamente. Controlado por voz, Lidi Vida te brinda la libertad de ajustar la pantalla según tus preferencias y mantener tus ojos en la carretera mientras te ejercitas. Con su pantalla ARHUD binocular de 100 pulgadas, podrás disfrutar de una experiencia inmersiva y personalizada. ¿Quieres mantener la pantalla visible o prefieres que sea discreta? Con solo unos comandos de voz, podrás cambiar la configuración a tu gusto. Además, su sistema de iluminación inteligente y detección de rayos UV te brindarán la protección que necesitas durante tus sesiones de ejercicio al aire libre. El cable de carga portátil 3 en 1 de Stylepie es la solución perfecta para todas tus necesidades de energía en movimiento. Con su uso multifuncional, podrás cargar tus dispositivos electrónicos, iluminar tu camino con su brillante luz LED y utilizar su elemento calefactor de precisión para mantenerte excelente en cualquier situación. Con una impresionante salida de alta potencia de 240 vatios, este cable ofrece una carga rápida y eficiente para tus dispositivos, garantizando que nunca te quedes sin batería cuando más lo necesitas. Su construcción duradera asegura que aguante el uso diario y que te acompañe en todas tus aventuras. Además, el cable ELF es respetuoso con el medio ambiente al eliminar por completo la necesidad de baterías desechables. Prepárate para una revolución en tecnología con Aujai MagFlash, el primer cable de carga y almacenamiento de datos 2 en 1 del mundo. Con capacidad de almacenamiento de 512 GB y una velocidad de transferencia de datos de hasta 1000 MB por segundo, este cable es imprescindible para aquellos que buscan eficiencia y rendimiento en un solo producto. La innovadora tecnología PD 3.1 de 240 vatios de Aujai garantiza una carga rápida y segura para tus dispositivos, mientras que su diseño elegante y portátil te permite llevarlo contigo donde quiera que vayas. Ya sea que estés en la oficina, en casa o de viaje, este cable versátil te acompañará en todas tus actividades diarias. Con Aujai, duplica las posibilidades con su capacidad de almacenamiento y carga de datos en un solo paquete. ¿Estás buscando una solución inteligente para tomar tus notas y mantenerlas organizadas? El Sync Pen 4 de Neguyes es la respuesta a tus necesidades. Este juego de bolígrafos inteligentes reutilizables de cuarta generación se destaca por su sistema de escritura inteligente y preciso, que captura cada trazo a través de un algoritmo único con micropuntos y una cámara infrarroja. Tus notas escritas a mano se pueden sincronizar con la aplicación Neguyes y guardar en la nube, para que nunca pierdas tus ideas. Pero eso no es todo, el Sync Pen 4 es revolucionario ya que puedes borrar las marcas de escritura de forma rápida y reutilizar el papel gracias a su capacidad de ser eliminadas con un borrador o toallitas húmedas. Además, admite la transcripción en 73 idiomas, exportación en varios formatos como PDF, DOCX, JPG o MP4 y la posibilidad de grabar voces para no olvidar nunca ninguna información importante. Con la aplicación Neguyes Note podrás organizar y clasificar todas tus notas de manera sencilla, lo que te permitirá encontrar de manera rápida cualquier información que necesites. Descubre el Lefet P1, un scooter submarino versátil y modular que te brinda la oportunidad de explorar las profundidades marinas con facilidad y diversión. Este innovador dispositivo se destaca por su diseño modular, que te permite personalizarlo para diferentes actividades acuáticas como buceo, snorkel, surf de remo, kayak y más. Con su motor de 1000 vatios, el Lefet P1 puede alcanzar una velocidad de hasta 5,1 km por hora y ofrece una autonomía de hasta una hora con la batería estándar de 100 vatios por hora. Además, con la opción de elegir la batería XR de 160 vatios por hora, podrás disfrutar de una mayor autonomía en tus aventuras submarinas. Su diseño compacto y ligero, con un peso de tan solo 2,3 kg, lo hace fácil de transportar y almacenar. Además, su facilidad de uso lo convierte en el compañero perfecto tanto para usuarios principiantes como experimentados. El Lefet P1 cuenta con características de seguridad que te brindan tranquilidad, como un sistema de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento. Si deseas ampliar tus posibilidades, puedes adquirir accesorios adicionales como un soporte para tanque, un soporte para piernas y más. Este increíble producto te permite respirar, escuchar y experimentar la naturaleza en interiores gracias a su pantalla de píxeles interactiva, altavoz Bluetooth y purificación del aire. Miles de unidades de Mosser ya están en manos de patrocinadores como tú y ahora puede ser tuyo. Mossecho ofrece una forma única de infundir la esencia de la naturaleza en tu espacio vital, ya sea que vivas en una ciudad bulliciosa o en medio del campo. Su diseño elegante se integra perfectamente en cualquier habitación, brindando una refrescante porción de naturaleza donde más la necesitas. En la oficina, en la sala de estar, en la cocina o en tu dormitorio, Mossecho mejora tanto la calidad del aire como el ambiente estético. Colócalo en tu escritorio para promover la relajación y la productividad en el trabajo. En la sala de estar o la cocina, acerca la naturaleza y mejora el ambiente de tu hogar. La impresora de calcomanías Pomemo Mini T02 es la solución perfecta para estudiantes y creativos que necesitan imprimir fotos, textos o calcomanías sobre la marcha. Su diseño compacto y portátil la convierte en una impresora térmica y versátil ideal para llevar a todas partes. Olvídate de los cartuchos de tinta desordenados, ya que la T02 utiliza tecnología térmica para ofrecer impresiones nítidas sin necesidad de tinta. Con esta impresora sin tinta, podrás imprimir materiales de estudio y diseños creativos de forma sencilla. Pero eso no es todo, la impresora T02 también puede utilizarse como creadora de calcomanías. Con esta función, podrás dar rienda suelta a tu creatividad e imprimir una variedad de diseños de calcomanías para personalizar tus pertenencias. Ya sea que seas un estudiante que busca destacar en sus notas de estudio o un entusiasta del bricolaje, esta impresora térmica compacta es perfecta para imprimir y fabricar calcomanías de manera fácil y rápida. Además, la impresora de calcomanías Pomemo Mini T02 cuenta con conexión Bluetooth para una impresión inalámbrica, lo que la hace aún más conveniente y fácil de usar. El robot limpiafondos Aquasense Pro con base de carga inalámbrica es la solución perfecta para mantener tu piscina impecable en todo momento. Con su tecnología revolucionaria de clarificación automática, este robot dispensa de manera automática una solución clarificadora natural que elimina la suciedad, los aceites y los residuos, garantizando un agua cristalina sin esfuerzo. Su sistema de retorno inteligente y estacionamiento en superficie exclusivos de la industria hacen que sea más fácil y conveniente su uso. Además, su diseño de doble hélice permite limpiar el suelo, las paredes, la línea de flotación y la superficie del agua, todo en un solo dispositivo. La potencia de limpieza del robot limpiafondos Aquasense Pro es incomparable gracias a sus nueve motores Nona Drive que ofrecen un caudal de agua de 5.500 gph, junto con cepillos giratorios extralargos y un sistema de transmisión de doble pista que garantiza una cobertura ampliada y una navegación eficiente en cualquier entorno de piscina. Sumérgete en un mundo de alta fidelidad con el reproductor de música portátil Hi-Bay R4. Equipado con un potente chipset Snapdragon 665, este dispositivo garantiza un rendimiento fluido y sin retrasos, incluso al ejecutar aplicaciones de audio exigentes. Con Android 12 optimizado por Hi-Bay Griega, disfrutarás de una experiencia musical superior. El corazón del sonido del Hi-Bay Griega R4 reside en sus dos chips de gama alta que prometen una reproducción precisa y detallada. Además, cuenta con un amplificador de auriculares de alta calidad que puede alimentar incluso a los auriculares más exigentes. Disfruta de una reproducción sin compromisos con este reproductor de música que es compatible con formatos de audio de alta fidelidad como DSD y MQA. El medidor de distancia láser Miele SE de 9 Pro es la herramienta de medición profesional que estabas buscando. Con su avanzado diseño de indicador de alineación visual dual, garantiza una precisión sin igual en cada medición. Sus 14 modos de medición, incluyendo la innovadora tecnología P2P, te permitirán medir distancias de manera segura y precisa, incluso en áreas de difícil acceso. Además, la interfaz de pantalla táctil IPS te brinda una experiencia intuitiva y fácil de usar. Con la aplicación Smart Life podrás digitalizar tus proyectos en cuestión de minutos, arrastrando y soltando los datos medidos en planos dibujados a mano o imágenes cargadas en el lugar. Pero eso no es todo. El de 9 Pro también cuenta con la primera pantalla de ángulos en vivo de la industria en cualquier superficie, lo que te brinda información y confirmación en tiempo real en las mediciones de ángulos. Nunca antes has tenido tanto control y precisión en tus mediciones. Viaja seguro y protegido con el estuche Passports, el 2.0 de Dash. Este estuche rígido y resistente a la intemperie es la billetera de viaje perfecta para llevar todo lo que necesitas de forma segura. ¿Sabías que perder el pasaporte es el mayor temor de todo viajero experimentado? No corras ese riesgo llevando solo tu pasaporte suelto. Con este estuche podrás guardar también tu tarjeta de embarque, documento de identidad, tarjeta de crédito y dinero, todo en un solo lugar. La TSA advierte que la pérdida de documentos es algo que sucede a diario, por lo que es crucial proteger tu información personal. Por eso, el estuche Passports, el 2.0 está equipado con tecnología de bloqueo RFID, garantizando la seguridad de tus tarjetas y pasaporte mientras te desplazas. En 2024, el robo de identidad y el fraude continúan siendo riesgos frecuentes, por lo que es más importante que nunca mantener tus datos a salvo. Este increíble cuchillo de tamaño mini ha revolucionado la forma en que llevamos nuestras llaves. Con un diseño elegante y sofisticado, Sarx es mucho más que un simple cortador de llavero. Su filo potente y duradero te permitirá realizar todo tipo de tareas con eficiencia y precisión. Con Sarx, tienes en tus manos un microcuchillo que supera a cualquier otro en el mercado. Su tamaño compacto lo hace perfecto para llevarlo a todas partes, desde cortar cuerdas hasta abrir paquetes, Sarx puede hacerlo todo. Además, su diseño innovador y su calidad de fabricación garantizan que este cuchillo se mantenga afilado y resistente durante mucho tiempo. Ya hemos tenido 8 campañas exitosas con miles de patrocinadores satisfechos y más de 92,000 productos entregados. Descubre el futuro del transporte con el revolucionario carro de transporte todoterreno Raino Kart. Este innovador carrito está diseñado para conquistar superficies desniveladas y complicadas, permitiéndote mover electrodomésticos pesados, muebles y materiales de construcción con facilidad y seguridad. Con una resistencia impresionante de hasta 2.000 libras en superficies irregulares, el Raino Kart es el compañero perfecto para cualquier trabajo de traslado. Sus 8 ruedas de uretano de alta resistencia garantizan un desplazamiento suave y preciso, incluso en terrenos difíciles como tierra o grava compacta. Construido con materiales de la más alta calidad, como resina de polietileno de grado comercial y acero especializado, el Raino Kart es extremadamente duradero y resistente. Se expande de 6 pulgadas a 46 pulgadas para adaptarse a diferentes tamaños de objetos y paletas, y su lado se puede separar por completo para facilitar el transporte de artículos aún más grandes. Descubre la tecnología de vanguardia con Fitorch K2, la linterna del futuro que te ofrece un brillo extremo de 1.000 lúmenes. Con 5 modos de brillo diferentes, podrás adaptar la intensidad de la luz a cualquier situación que se te presente. Gracias a su batería potente de hasta 20 horas de duración, podrás explorar libremente sin preocuparte por quedarte a oscuras. Pero eso no es todo, el Fitorch K2 también cuenta con 20 luces auxiliares de colores que se dividen en modos estáticos, dinámicos y de flujo, añadiendo un toque de diversión y creatividad a tu experiencia lumínica. Su diseño compacto y elegante se asemeja a la forma de un búho, recordando las muñecas rusas, lo que lo convierte en un accesorio irresistible para tener en tus manos. La luz principal del Fitorch K2 está compuesta por dos fuentes de luz blanca de alta calidad que ofrecen una iluminación brillante, clara y uniforme, garantizando tu seguridad en cualquier actividad que realices. Ligero y portátil, este dispositivo ocupa un espacio mínimo pero ofrece un rendimiento máximo. Introduce en tu rutina de entrenamiento nuestras innovadoras mancuernas ajustables, el aliado perfecto para potenciar tus ejercicios en casa y lograr un físico imparable. Con un juego de pesas libres de 25 libras a 55 libras, cada par de mancuernas ofrece 5 opciones de peso para que puedas personalizar tu entrenamiento de acuerdo a tus necesidades y nivel de experiencia. Nuestro sistema de ajuste rápido e integrado te permite cambiar el peso en tan solo un segundo, sin interrumpir tu flujo de trabajo. Diseñadas con un mango antideslizante y una base protectora, estas mancuernas son seguras, cómodas y fáciles de usar. Además, su diseño compacto te permite almacenarlas fácilmente en cualquier rincón de tu hogar. Estas mancuernas son tu mejor aliado para dar forma a tu cuerpo, mejorar tu salud en general y alcanzar tus metas de pérdida de peso. Potencia tu estado físico central con una amplia variedad de ejercicios que te permitirán fortalecer músculos y quemar grasas de forma eficiente. Te presento Bold Light. Este bolígrafo EDC de titanio es mucho más que una simple herramienta de escritura. Es un todo en uno que se convertirá en tu mejor aliado en todas tus aventuras. Con su resistente cuerpo de titanio GR5, Bold Light es sin duda una herramienta duradera y robusta que te acompañará a donde sea que vayas. Su linterna recargable de 120 lúmenes te guiará en la oscuridad, mientras que su mecanismo de liberación rápida magnética te proporciona una iluminación manos libres para que puedas mantener tus manos libres en todo momento. Además, Bold Light cuenta con una función de palanca que te permitirá abrir cajas, sacar grapas o incluso abrir tapas de latas con facilidad. Su diseño modular audaz y su clip y orificio para llavero desmontables te ofrecen opciones de sujeción versátiles, lo que lo convierte en un objeto práctico y confiable para llevar contigo a todas partes. Sumérgete en una experiencia sonora única con el altavoz Bluetooth Mifatango, el compañero perfecto para tus aventuras al aire libre. Con un diseño resistente al agua y al polvo IP67, este pequeño pero potente altavoz está construido para resistir cualquier situación extrema que te encuentres. Gracias a sus luces LED regulables, podrás crear el ambiente perfecto en cualquier lugar donde te encuentres. Disfruta de tu música favorita en cualquier momento y lugar con la reproducción de MP3 a través de Bluetooth 5.3 y tarjeta microSD. Además, con la tecnología TWS y Partiad, podrás sincronizar hasta 100 altavoces para una experiencia sonora inmersiva e inigualable. La tecnología Sound Balance garantiza un sonido bien equilibrado en cualquier posición en la que coloques el altavoz para que siempre disfrutes de la mejor calidad de audio. Ya sea en una acampada, en una ruta de senderismo o simplemente en tu día a día, el altavoz Bluetooth Mifatango es el accesorio perfecto para los amantes de la música y las actividades al aire libre. Descubre la revolucionaria, o Fiito e-Bike, Una bicicleta eléctrica de alto rendimiento fabricada con fibra de carbono para ofrecerte una experiencia de conducción única. Con un peso liviano de solo 13,7 kilogramos, esta bicicleta te brinda una sensación de libertad al moverte por la ciudad de manera rápida y sin esfuerzo. Su motor de cubo de tracción directa te proporciona asistencia eléctrica con cero resistencia cuando no está en uso, permitiéndote disfrutar de una conducción natural y fluida. Gracias a su diseño innovador y tecnológico, la Fiito Urban Racer e-Bike cuenta con cambio electrónico inalámbrico para cambios de marchas suaves y luces integradas para una mejor visibilidad en tus recorridos nocturnos. Su pantalla inteligente te permite rastrear tus datos de conducción y controlar tus objetivos de acondicionamiento físico gracias a su convertidor de calorías. Con un diseño elegante y cables internos para mantenerlo limpio, esta bicicleta eléctrica se adapta perfectamente a tus necesidades y estilo de vida activo. Lleva tu estilo al siguiente nivel con la TESIR TV, una camiseta revolucionaria que transformará tu forma de expresarte. Con su pantalla LED integrada podrás mostrar vídeos, imágenes, animaciones y texto en tu pecho, destacándote entre la multitud con un toque de creatividad y originalidad. Embárcate en aventuras con la brújula Vaga y Mimi, tu compañera de viaje ideal para explorar el mundo con estilo y precisión. Su diseño compacto y resistente, inspirado en las brújulas clásicas de antaño, la convierte en una herramienta esencial para cualquier excursionista, explorador o aventurero urbano. Navega con confianza por cualquier terreno gracias a su brújula flotante de 360 grados que te permite obtener una orientación instantánea incluso en los entornos más desafiantes. Su carcasa duradera, fabricada en titanio de grado 5 o aluminio aeroespacial, garantiza que pueda resistir los rigores de cualquier aventura. Más que una simple brújula, el Vaga y Mimi es un símbolo de espíritu pionero. Su diseño elegante y minimalista lo convierte en un accesorio llamativo que refleja tu pasión por la exploración. Llévalo contigo en tu mochila, colócalo en tu llavero o úsalo como un collar único para expresar tu amor por la aventura. Descubre la Psycho Genie S, la cámara inteligente que revolucionará la seguridad de tu hogar. Con su avanzado sensor de 5 MP y tecnología de visión nocturna por infrarrojos, captura imágenes nítidas en cualquier momento del día o la noche. Su amplio campo de visión de 160 grados te permite vigilar cada rincón de tu hogar con un solo vistazo. Con la Genie S, no solo estarás protegido, también estarás conectado en tiempo real. Recibe alertas instantáneas en tu dispositivo móvil cuando se detecte movimiento o sonido en tu hogar. Además, podrás ver y grabar videos tanto localmente como en la nube para revisarlos cuando quieras. Controla la Genie S desde la aplicación PSYNC disponible para que accedas a todas sus funciones estés donde estés. Desde la transmisión en directo hasta la configuración de la cámara, podrás gestionar todo de forma sencilla y rápida. Y no te olvides de que la Genie S es más que una cámara de seguridad, es un dispositivo inteligente que te ayudará a automatizar tu hogar. El Mobile Tripad es mucho más que un simple trípode para tu teléfono. Diseñado por un equipo de ingenieros de trípodes galardonados, este trípode mecanizado con precisión es la solución perfecta para todas tus necesidades de fotografía y videografía móvil. Con un diseño ultra portátil que se pliega hasta apenas medio centímetro de grosor, podrás llevarlo contigo a todas partes sin que te ocupe espacio. Gracias a sus imanes ultra resistentes compatibles con MagSafe, podrás acoplar fácilmente el Mobile Tripad en la parte posterior de tu teléfono con un único movimiento. Su exclusivo sistema de montaje Slim Link es tan rápido y seguro que te sorprenderá. Además, sus patas de aluminio con pies antideslizantes te garantizan la estabilidad que necesitas en cualquier situación. El cabezal de bola micro te permite ajustar suavemente el ángulo de disparo o visión para que puedas capturar las mejores imágenes sin esfuerzo. Y con la llave de ajuste integrada magnéticamente, podrás ajustar la tensión de la bola con facilidad. Descubre el VP2V10, la aspiradora robot definitiva para tu hogar con mascotas. Con una potente succión, este avanzado dispositivo está diseñado para mantener tus suelos limpios y libres de pelos, polvo y suciedad, incluso en las alfombras más gruesas. Su sistema de navegación inteligente utiliza tecnología láser para mapear tu hogar y crear rutas de limpieza eficientes, evitando obstáculos y limpiando debajo de los muebles sin problemas. Además, su batería de larga duración te permite disfrutar de hasta dos horas de limpieza ininterrumpida. El VP2V10 viene equipado con un cepillo antienredos especial que evita que el pelo de las mascotas se enrede, así como un filtro lavable que puedes enjuagar para mantenerlo limpio y libre de polvo. Con funciones adicionales como el control remoto, la programación de horarios, la limpieza de zonas específicas y el modo silencioso, esta innovadora aspiradora robot se adapta perfectamente a tus necesidades. Presentamos el Baseus Vlade 2, el banco de energía ultradelgado que va más allá de tus expectativas. Con una potencia de 65 vatios y tecnología de carga rápida, este cargador portátil de 12.000 miliamperios es el compañero perfecto para tus dispositivos electrónicos favoritos. Pero eso no es todo. Gracias a su control por aplicación y pantalla LED integrados, tendrás el control total de la carga de tus dispositivos en la palma de tu mano. Con solo unos toques en tu smartphone, podrás monitorear el estado de la batería, ajustar la potencia de carga y recibir notificaciones en tiempo real. Prepárate para vivir una experiencia única y emocionante con SQL. Este esquí eléctrico todoterreno te permite deslizarte por la ciudad de manera divertida y futurista. Gracias a sus dos ruedas en cada esquí, disfrutarás de estabilidad y control en todo momento. Con sus potentes motores eléctricos, podrás alcanzar velocidades impresionantes de hasta 80 kilómetros por hora, aunque por seguridad se limita a 25 kilómetros por hora. ¿Por qué deberías hacerte con uno de estos increíbles SQL? La respuesta es sencilla, es una forma novedosa de desplazarte por la ciudad. No necesitas experiencia previa en esquí o snowboard, es ecológico y no contamina, además de ser práctico para ir al trabajo, a la escuela o simplemente para divertirte. Serás el centro de todas las miradas allá donde vayas. Diseñados con la última tecnología en camuflaje, estos escudos son ligeros, portátiles y sorprendentemente eficaces. ¿Te imaginas poder desaparecer en un abrir y cerrar de ojos? Con nuestros escudos, esa fantasía se convierte en realidad. Nuestros escudos de invisibilidad plegables han sido mejorados para ofrecerte una experiencia aún más increíble. Con el nuevo Megasiel de 1,83 metros disponible, tendrás la capacidad de camuflarte en cualquier entorno de manera instantánea. Perfecto para jugar al escondite o para sorprender a tus amigos, este escudo lleva la tecnología de invisibilidad a un nivel completamente nuevo. Estos dispositivos portátiles utilizan tecnología de inteligencia artificial para transcribir tu audio a texto en tiempo real, sin que tengas que esperar a que termine la grabación. Imagina poder leer lo que se está diciendo en el momento exacto en el que se está hablando, sin perder detalle. Con la función de reducción de ruido, olvídate de las molestias de sonidos externos y sumérgete en las conversaciones con total claridad. Además, estas grabadoras son capaces de distinguir entre distintos oradores, transcribiendo sus palabras por separado. Increíble. Pero eso no es todo, las grabadoras inteligentes y FLYTK también te permiten traducir el audio a diferentes idiomas, editar tus transcripciones, buscar palabras clave y almacenar todo en la nube para acceder a tus grabaciones en cualquier momento y lugar. Transforma tu hogar en un oasis de bienestar con el dispositivo de música KYH. Experimenta una nueva forma de relajarte y disfrutar de un ambiente único en tu espacio personal. Este avanzado humidificador de música combina la tecnología de inducción con la conectividad Bluetooth para ofrecerte una experiencia sensorial sin precedentes. Con el dispositivo de música KYH, podrás disfrutar de tus melodías favoritas mientras ajustas la humedad del aire para crear el ambiente perfecto. Además, su innovador sistema de llamas RGB te transportará a un mundo de colores y luz, añadiendo un toque de magia a tu entorno. ¿Necesitas recargar tu dispositivo? No hay problema. Con la carga inalámbrica integrada, podrás mantener tu música sonando todo el día sin interrupciones. Y si necesitas mantener tu teléfono cerca, el dispositivo de música KYH también funciona como un práctico soporte para teléfono móvil. Ale es mucho más que un simple purificador de aire. Es tu compañero de confianza que te brinda aire limpio y fresco donde quiera que vayas. Con un diseño revolucionario y un rendimiento óptimo, Ale es el purificador de aire personal que estabas esperando. Equipado con un avanzado sistema de purificación que te garantiza una purificación eficaz y eficiente de tus espacios personales. No se trata solo de eliminar las impurezas del aire, sino de brindarte una experiencia fresca y saludable en todo momento. Imagínate disfrutar de un paseo por la ciudad, un día en la oficina o una tarde en casa sabiendo que el aire que respiras está limpio y libre de contaminantes. Con Ale, puedes tener la tranquilidad de que tu bienestar está protegido en todo momento. Al igual que un altavoz portátil te permite llevar tu música favorita a donde vayas, Ale te ofrece la flexibilidad de disfrutar de un aire limpio en cualquier lugar. Descubre Ringo, la revolución en tecnología Wearable que te permite controlar tu bienestar y tus medios con la punta de tus dedos. Gracias a su control táctil inteligente, podrás monitorear tu bienestar las 24 horas, los 7 días de la semana, seguir tu actividad física, analizar tu calidad de sueño y recibir recordatorios de eventos importantes en tu vida. Con Ringo, llevar un estilo de vida activo y organizado nunca fue tan fácil. Este innovador dispositivo es resistente al agua hasta 5 ATM, lo que significa que podrás llevarlo contigo en todas tus actividades sin preocuparte por dañarlo. Además, su batería tiene una duración de hasta 7 días para que puedas disfrutar de todas sus funciones sin interrupciones. Pero lo más sorprendente de Ringo es su tecnología táctil inteligente que te permite controlar de forma intuitiva tu teléfono sin necesidad de tocarlo. Solo tendrás que tocar suavemente el área sensible del anillo para explorar vídeos, cambiar de canción, tomar fotos de forma remota, navegar por internet y mucho más. Con Ringo, el poder de la integración de la inteligencia artificial en tu vida cotidiana está en la palma de tu mano. Descubre la revolución en el mundo del descanso con la almohada Sururu P17. Diseñada para brindarte un confort personalizado, esta almohada te hará sentir como si estuvieras durmiendo entre las nubes. Gracias a su sistema de 17 bolsillos personalizados, la P17 se adapta perfectamente a tu forma de dormir, brindándote el soporte y la comodidad que tu cuerpo necesita. Imagina despertar cada mañana con una sensación de renovación y vitalidad incomparables gracias a la alineación correcta de tu columna vertebral que esta almohada proporciona. Su zona blanda te envuelve en un suave abrazo, mientras que la zona de enfriamiento regula tu temperatura corporal, evitando la sudoración excesiva y manteniéndote fresco durante toda la noche. Con la P17, disfrutarás de noches de sueño profundo y reparador, dejando atrás el dolor de cuello y espalda. Además, su altura ajustable te permite personalizarla según tus necesidades, mientras que su funda lavable la mantiene limpia y fresca en todo momento. Imagina despertarte cada día en una cama libre de ácaros del polvo y pelos de mascotas gracias a la increíble aspiradora automática para cama X1 de Creatulice. Con solo un toque, esta innovadora aspiradora robot se encarga de mantener tu entorno de sueño limpio y saludable sin que tengas que levantar un dedo. Equipada con tecnología robótica avanzada, la aspiradora X1 es fácil de usar con un solo botón y su navegación automática inteligente garantiza una limpieza eficiente y completa. Olvídate de preocuparte por la higiene de tu cama, ya que esta potente aspiradora se encarga de eliminar cualquier rastro de ácaros y suciedad para que puedas disfrutar de una noche de sueño reparador y sin preocupaciones. Imagina la comodidad de tener una cama siempre limpia y lista para recibirte al final del día. Con la aspiradora robótica para cama X1 de Creatulice, esa visión se convierte en realidad. No pierdas más tiempo y únete a la última tendencia en tecnología para el hogar. Conquista cualquier tarea con la Tispaner 2.0, la multiherramienta de titanio que combina funcionalidad y estilo minimalista en un diseño compacto. Olvídate de llevar herramientas voluminosas, esta herramienta de bolsillo te ofrece 5 funciones esenciales en un solo dispositivo. Ajusta tuercas y tornillos con precisión, abre tu bebida favorita en cualquier lugar, retira clavos y grapas con facilidad, mide diámetros y espesores con precisión y mantén tus uñas arregladas en todo momento. Su diseño ergonómico y agarre antideslizante te proporcionan comodidad y control en cada tarea, incluso con una sola mano. ¿Qué es la Tispaner 1? El futuro de las finanzas está en tus manos. Nuestro compromiso con la innovación y la vanguardia tecnológica garantiza que tu dinero esté seguro en todo momento, gracias a su diseño resistente y sus medidas de seguridad avanzadas. No pierdas la oportunidad de formar parte de la revolución de las criptomonedas con Rider One. Protege tus activos, realiza transacciones de forma sencilla y disfruta de la tranquilidad de saber que tu dinero está en buenas manos. ¿Qué es la Tispaner 1? Con una simple iluminación, disfruta de un espectáculo de luces sincronizado con la música gracias a la función de sincronización de música. Sumérgete en un ambiente de entretenimiento único con un sonido estéreo de 360 grados y espectáculos de luces al ritmo de tus canciones favoritas. Además, la Krenem C01 es extremadamente portátil, de tamaño de bolsillo y resistente al agua, perfecta para usarla en cualquier momento y lugar. Ya sea en el patio trasero, acampando, de excursión o practicando ciclismo, esta linterna versátil se adaptará a todas tus necesidades. Explora las aguas con estilo y libertad con la tabla de remo eléctrica plegable Overboard 100F. Di adiós al remo tradicional y da la bienvenida a la asistencia eléctrica para una experiencia sin esfuerzo. Con un motor silencioso y eficiente, podrás navegar a velocidades de hasta 8 kilómetros por hora, venciendo el viento y la corriente sin problemas. La batería de larga duración te ofrece hasta dos horas de diversión ininterrumpida, mientras que su diseño ancho y robusto proporciona estabilidad y comodidad en el agua. La almohadilla de EVA antideslizante garantiza un agarre seguro para tus pies y el asa ajustable te permite remar en una posición ergonómica. Además, su diseño plegable la convierte en la compañera ideal para cualquier aventura, ya sea en kayak, en la playa o en un lago. Descubre el futuro de la grabación portátil con el revolucionario PhoneCam. La cámara corporal más pequeña, asequible y capaz del mundo está aquí para simplificar tu vida diaria y protegerte en cualquier situación. Conecta el PhoneCam a tu smartphone y empieza a capturar imágenes y audios de alta calidad de forma discreta y eficaz. Su diseño compacto y ligero te permite llevarlo contigo durante todo el día sin molestias, mientras que su fácil montaje en la ropa o en un soporte magnético te permite capturar todo lo que necesitas sin llamar la atención. El PhoneCam aprovecha la potencia de tu smartphone para garantizar una calidad de grabación excepcional, incluso en condiciones de poca luz. Desde proteger a los trabajadores en entornos peligrosos hasta documentar incidentes o simplemente grabar tus momentos cotidianos, el PhoneCam es la herramienta versátil que necesitas en tu vida. Descarga la aplicación PhoneCam, empareja el dispositivo y comienza a grabar de manera rápida y sencilla. El reloj de David de Miguel Ángel es mucho más que un simple reloj de mesa. Es una obra de arte cyberpunk que transformará por completo tu espacio de trabajo. Imagina tener en tu escritorio una pieza única, elegante y futurista que no solo te ayudará a mantenerte enfocado y concentrado, sino que también te inspirará cada día. Este reloj combina a la perfección la belleza del arte clásico con la tecnología más avanzada, creando así un producto verdaderamente único en su clase. Su diseño estilizado y moderno lo convierte en el reloj más hermoso del mundo, el cual cegueramente atraerá la atención de todos tus amigos, familiares y colegas. Pero no solo se trata de su apariencia. El reloj de David también es extremadamente funcional. Su integración de dispositivos electrónicos te permitirá mantener un horario organizado y nunca más perder de vista tus citas y reuniones importantes. Además, su diseño innovador lo convierte en el regalo perfecto para cualquier ocasión, sorprendiendo a todos con su originalidad y sofisticación. El futuro ha llegado con el Optimus Gen 2 de Tesla. Este impresionante robot humanoide, presentado por Elon Musk, es una verdadera obra maestra de la tecnología robótica. Con un diseño y capacidades mejoradas, el Gen 2 es más ágil y eficiente que nunca. Su mayor movilidad y peso reducido lo convierten en el compañero perfecto para realizar una variedad de tareas domésticas, desde doblar la ropa hasta limpiar el hogar. Pero las capacidades del Optimus Gen 2 van mucho más allá de las tareas domésticas. Con su potente chip Tesla Doho y sensores mejorados, este robot es ideal para entornos industriales, donde puede realizar tareas peligrosas y repetitivas con precisión y rapidez. Además, su capacidad para proporcionar asistencia en el cuidado de ancianos y en entornos médicos lo convierte en un recurso invaluable para mejorar la calidad de vida de muchas personas. Y no nos olvidemos de la logística y el transporte. Con el Optimus Gen 2, las operaciones en almacenes y centros logísticos serán más eficientes que nunca. Con su capacidad para mover y manipular mercancías con facilidad, este robot está listo para revolucionar la forma en que se realizan las tareas de transporte. Este innovador dispositivo de presentación inteligente está equipado con la tecnología ChatGPT, lo que te permitirá grabar tu voz con solo un clic y obtener transcripciones y resúmenes instantáneos. Imagina la conveniencia de tener tus ideas al alcance de tu mano en todo momento. ShareDots 2 es mucho más que un simple mouse. Es un dispositivo todo en uno que combina lo mejor de la tecnología clásica y futurista. Con su panel táctil integrado, puntero láser y función de grabación de voz, se convertirá en tu herramienta imprescindible para presentaciones, reuniones o incluso sesiones de estudio. ¿Quieres resaltar los puntos clave de tu presentación? Con ShareDots 2 puedes crear fácilmente una lista de puntos clave que te ayudarán a mantener a tu audiencia cautivada. Además, su diseño ergonómico y su fácil control con el panel táctil garantizan una experiencia de uso suave y sin complicaciones. El asiento de bidé para inodoro y claningo es la solución perfecta para transformar por completo su experiencia diaria en el baño. Con un rociador de agua caliente de mano de 360 grados, podrá disfrutar de una limpieza superior y refrescante con un simple movimiento. Además, su asiento y tapa con apertura automática le brindarán una comodidad y conveniencia incomparables. Gracias al rociador de agua de 50 grados, podrá asegurarse de una limpieza profunda y eficaz en cada uso. El calentamiento de agua continuo garantiza que siempre tenga a su disposición agua tibia para una limpieza suave y reconfortante. ¿Y qué hay del secador de 25.000 RPM? Con solo presionar un botón, su inodoro o incluso su cuerpo quedarán secos en cuestión de segundos. Además, la descarga automática asegura una limpieza impecable y sin esfuerzo después de cada uso. Y con la posibilidad de ajustar el mini rociador de mano a cualquier ángulo, tendrá la libertad de personalizar su experiencia según sus necesidades. Bienvenido al futuro de la protección en movilidad urbana con Inflavi, tu casco de bolsillo. Inflavi es mucho más que un simple casco, es la solución definitiva para los que buscan comodidad y seguridad en cada viaje. Con Inflavi podrás disfrutar de la libertad de desplazarte por la ciudad de forma segura y sin complicaciones. Su diseño innovador te permite inflarlo a dos bares barra diagonal 30 si en cuestión de segundos. Y una vez llegues a tu destino, podrás desinflarlo rápidamente y guardarlo en tu bolso o bolsillo sin ocupar espacio adicional. Detrás de Inflavi hay un equipo de mentes brillantes que han trabajado incansablemente para hacer de este producto una realidad. Gracias al respaldo de grandes organizaciones y programas de aceleración, hemos logrado llevar la tecnología a otro nivel y transformar la forma en que nos protegemos al movernos en la ciudad. El compañero de confianza que mantendrá tu arma de fuego segura y lista para usar justo al alcance de tu mano en tu mesita de noche. Este revolucionario protector nocturno utiliza tecnología ARFIT para brindarte el acceso más rápido y seguro a tu arma sin comprometer la seguridad contra usuarios no autorizados. ¿Lo mejor? También funciona como reloj despertador y cuenta con puertos de carga USB, ofreciéndote funcionalidades adicionales y únicas en un solo dispositivo. Imagina despertar por la mañana sabiendo que tu arma está segura, pero accesible en caso de emergencia. Con el RapidSafe Night Guard puedes tener la tranquilidad de saber que estás preparado para cualquier situación mientras disfrutas de las comodidades modernas que ofrece, como cargar tu teléfono o usarlo como reloj despertador. La seguridad y la conveniencia se combinan en este innovador producto de Hornady, diseñado para adaptarse a tu estilo de vida activo y tecnológicamente avanzado. Presentamos el BT-20 Wingman, un banco de energía táctico con baterías desmontables que te asegurará mantener tus dispositivos cargados en todo momento. Su capacidad dinámica te permitirá tener energía extra cuando más la necesites, gracias a su diseño de recarga táctica que te permitirá recargarlo con solo presionar un botón. Con una salida tipo C de 20W, el BT-20 es compatible con una amplia variedad de dispositivos, brindándote una carga rápida y eficiente. Su diseño simétrico facilita su uso con ambas manos y su medidor de batería te indicará el nivel de carga de forma automática. Pero lo mejor de todo es su compromiso con el medio ambiente. El BT-20 es compatible con baterías de iones de litio, fomenta el reciclaje y la reutilización de baterías, reduciendo así la huella de carbono y el daño ambiental. Por eso, te ofrecemos un paquete básico sin baterías incluidas para que puedas utilizar tus propias baterías nuevas o recicladas y proteger nuestro planeta. Este calentador portátil, pequeño pero poderoso, te brinda el calor que necesitas al instante, sin importar dónde te encuentres. Con su potente elemento calefactor de 800W, el Cosipod puede calentar cualquier habitación en cuestión de segundos, eliminando el frío de forma eficiente y proporcionando un calor adicional en los días más frescos. Su diseño compacto y ligero te permite llevarlo a cualquier parte, ya sea en tu dormitorio, en la oficina, en un taller o incluso en tu vehículo recreativo. Con múltiples funciones de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento, apagado por vuelco y seguro para niños, puedes disfrutar de la calidez sin preocupaciones. Además, su control remoto inalámbrico te permite ajustar la temperatura, configurar un temporizador y encender o apagar el calentador desde la comodidad de tu sofá. El Cosipod también cuenta con una batería recargable para mayor comodidad y ahorro. Regula la temperatura deseada con el termostato integrado, distribuye el calor de manera uniforme con la función de oscilación opcional y disfruta de su elegante diseño que se adapta a cualquier decoración. Con Bego, tu calentador de manos personalizado, ahora puedes experimentar la sensación reconfortante de las piedras calientes de un spa, pero de una manera más práctica y sofisticada. Imagina tener la libertad de crear una combinación perfecta de colores que se adapte a tu estilo único. Bego te brinda la oportunidad de personalizar tu experiencia de calidez de una forma nunca antes vista, gracias a su panel táctil intuitivo y diseño artístico. Este regalo perfecto para las fiestas hará que te sientas como en un spa de lujo, pero desde la comodidad de tu hogar. Además, su carga inalámbrica te permite llevarlo contigo a donde quieras, para que siempre tengas a mano ese símbolo de amor y calidez. Exprésate con estilo con Cutix, la innovadora botella de agua Persenela Isabel. Con su diseño único y modular, puedes crear una botella que refleje tu personalidad, estado de ánimo o intereses. Con los hexágonos Cutic Elers intercambiables, puedes elegir entre una variedad de diseños y colores o incluso crear tus propios diseños personalizados. Desde frases inspiradoras hasta personajes favoritos, hay opciones para todos los gustos. Pero Cutix no es solo una botella de agua, es una declaración de estilo y compromiso con el medio ambiente. Fabricada con acero inoxidable de alta calidad, mantiene tus bebidas frías o calientes durante horas. Además, su tapa a prueba de fugas evita derrames accidentales y su fácil limpieza la hace apta para lavavajillas. Con una capacidad de 500 mililitros, diseño ergonómico y apertura de boca ancha, Cutix es la elección ideal para mantenerte hidratado en todo momento. Consiga un sueño de calidad y optimice sus siestas con Zumbai, el dispositivo inteligente que le ayudará a mejorar su descanso y aumentar su productividad. Gracias a su avanzada tecnología de detección por radar, Zumbai monitorea su ciclo de sueño y le proporciona ejercicios de respiración personalizados para inducir un estado de relajación profunda. Con su función de ruido blanco y marrón, el dispositivo crea un entorno sonoro tranquilo que enmascara los ruidos externos y le ayuda a conciliar el sueño más rápido. La guía de luz LED de Zumbai le ayudará a alcanzar un estado de calma y armonía a través de ejercicios de respiración que sincronizan su frecuencia cardíaca y su respiración, mejorando así la calidad de su siesta. Y al despertar, el efecto de luz de despertador imita el brillo gradual de un amanecer, despertándolo suavemente y sin brusquedad. ¡Suscríbete al canal!